Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, que se oiga, cántalo más fuerte, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la fauna, al monte de Jehová, celebraremos su poder, él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo se oirá, con el arma lanzará, la lengua de los muros cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el cojo se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el cojo se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, cantaré, cantaré al señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar, quien los perseguía, Ginet y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, Ginet y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros, y barriam, Quizás de Hicvrepec發... la 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 la, la la la... juzate y hecha caminar conワal... la 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 la... niiad la 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 la... paradigma, 1942... mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré, mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré... ¡Echo a la mar! ¡Los carros que se vayan por el pueblo! ¡Lara, lara, lara, lara! ¡Lara, lara, lara, lara! ¡Y hacia el señor! ¡Cuantos quieren jubilar! ¡Cántalo fuerte! ¡Comigo! Los enemigos de Jehová Son tenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo a pie Los enemigos de Jehová Son tenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo a pie ¡¿Por qué?! Pues Jehová es vencedor Jehová es el señor Jehová es el dios de los dioses Decapitó a Dagón Dios de los filisteos Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad ¡Comigo! Avergonzó a van Y a todos sus promedas Fue grande la victoria Y Jehová nos dio ¡Sí! ¡Diganlo conmigo! Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor ¡Jehová! Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor ¡Cuándo lo creen esta noche! ¡Si lo creen, Jehová, 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 Jehová! ¡Si lo creen, Jehová, 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 Jehová Dios de los miliceros, cortándole las dos, lo redujo a vanidad, avergonzó a bajar, fue grande la victoria, que Jehová mostró, fue que Jehová, 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 el vencedor, más fuerte mi hermano, Jehová, 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 el vencedor, ahora más fuerte, Jehová, 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 el vencedor, lo último es que se oiga, Jehová, 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 el vencedor, aleluya, Tomamos autoridad Contra toda potestad Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Sobre huestes de maldad Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Norte y Sur Norte y Sur A predicar Este oeste A predicar Porque el Señor Nos ha dado la ciudad ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí, señor Lo creemos Lo confesamos Tomamos autoridad Contra toda potestad Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Tomala Tomamos autoridad Sobre huestes de maldad Tomamos autoridad Ahora tómalo para tu ciudad ¡Dilo! Norte y Sur A predicar Este oeste A predicar Porque el Señor Nos ha dado la ciudad Norte y Sur A predicar Este oeste A predicar Porque el Señor Nos ha dado la ciudad ¡Júbilo! ¡Lo creemos, señor! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! Ahora sí Ahora sí ¡Dale tu mejor grito ¡Júbilo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Sobre las naciones Tomamos autoridad En el nombre de Jesús ¡Eh!